Pregúntale a la noche si has visto alguna vez los seres abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla, entre el sol. Si tú eres mi vida y yo tu amor, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Pregúntale a la noche si has visto alguna vez los seres abrazándose en una misma piel. El sol puede mentir, el mar puede secar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi vida y yo tu amor. Donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lejano, cercano, lo quieras o no. No hay fuerza en el mundo que pueda matar una historia de amor. La vida nos sonríe, nos obliga al corazón. Mi estrella te ilumina, mi estrella se encendió. Lejano, cercano, lo quieras o no. No hay fuerza en el mundo que pueda matar una historia de amor. No hay fuerza en el mundo que pueda matar una historia de amor.